Hola, bienvenidos. Hablemos de Kurt Cobain, Robin Williams y Heath Lear, sus trágicas historias. Lo tuvieron todo menos salud. Enfoquémonos primero en Kurt Cobain, conocido en todo el mundo por ser el vocalista de la banda Gangre Nirvana y su famoso sencillo Smile Like Teen Spirit huele a espíritu adolescente. Cabe mencionar que el sonido Gangre significa una mezcla de rock, punk, heavy metal, pop rock clásico. Desde niño, él tenía un amigo imaginario con el que jugaba, pues siempre fue un niño muy solitario. Toda su vida estuvo luchando, aparte de la depresión y la adicción a las drogas, de un extraño dolor estomacal que los doctores no pudieron curarle, lo que lo llevó a estados depresivos. Le dejó una nota a su esposa, Kurt Milow, diciéndole que siguiera adelante por Francie, su hija, por su vida, que sería mucho más feliz sin él. Los quiero, los quiero. Como dato curioso de Cobain, es que después de tener tanto éxito en una presentación y en lugar de ir a festejar, se retiró a dormir. Ahora hablemos de Robin Williams. De todos es bien conocido que fue un actor, comediante, que nos hizo reír con sus famosos personajes, entre ellos Popeye, Papá por siempre, Mork y Mindy, entre otros, con su famoso lema que dice así, La peor cosa es terminar con alguien que te hace sentir más solo. Tu principal riqueza es el tiempo. El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, porque de eso se trata la vida. Él hacía reír a millones de personas, pero siempre tenía una mirada triste. Sufría de depresión y luchaba con su adicción a las drogas y el alcoholismo. Se supo últimamente que padecía de una rara enfermedad, una demencia con cuerpos de Levy. Esta enfermedad se caracteriza por tener unos puntos oscuros en las neuronas cerebrales. Esta enfermedad da los síntomas de pérdida de olfato, trastornos del sueño, mareos, ansiedad, falta de memoria, alucinaciones, paranoia y delirio. Al final de su vida, Robin Williams tenía cofres donde guardaba joyas y llevaba un calcetín lleno de relojes por si necesitaba huir. Fue visto por última vez el domingo a las 10 de la noche. Sufría de una fuerte depresión. A menudo se le veía llorar en los ensayos de sus últimas películas, porque no podía recordar sus guiones y pensaba que era incapaz de hacer reír a las personas. Ahora hablemos de Heath Leyer. La muerte tenía serios problemas con el insomnio, no podía dormir, entonces tomaba pastillas mezcladas con alcohol. Tomaba además muchos antidepresivos que a la vez le daban reacciones adversas como mareos y falta de apetito. Se confirmó que la muerte de Heath Leyer se debió a un accidente, una mezcla de píldoras para dormir con otros medicamentos para el dolor. Él vivía uno de los mejores momentos de su carrera, pues había hecho la película El Caballero Oscuro. Murió el 22 de enero de 2008 a la edad de 28 años. Nota curiosa, con 16 años y menos de un dólar en el banco se mudó a Sydney, donde los australianos cumplen sus sueños. Allí consiguió su primer papel importante. Gracias, espero te haya gustado este video. Gracias.